Hey, ¿qué tal, parceras y parceras? En serio esperamos que salgan muy bien y hayan tenido una muy buena y una excelente semana. Bueno, en serio, yo le pregunto al estar en los momentos incómodos. ¿Y qué son los momentos incómodos? Es el preciso momento en el que tú quieres que te traje la tierra. Como en el que dices, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? Eso, entonces y más pramblos, y más chachalas, y más blablabla, ¡eh! En el primer lugar, tenemos que si se me vaya haciendo alguna necesidad. Hola, ¿está mi novio? Sí ¡Hey, Brian! ¡Llegó su novia! ¡Dígale que no estoy! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no sale? El segundo es algo muy común, el error de salud. ¡Hola! Como terceros tenemos que caerse en público. El cuarto, cuando tú fumas por primera vez. Hey, parceros, ¿bienes o qué? Vienes aquí a lejos. Gente, es que van a fumar. Uff, eso es una elegancia. No, pues hay animales, hay animales. No, no quieren, vea. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es de bacano? Este culi cagado, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Ven y a ver! Hey, mamá, ¿cómo haces ese carmalome? ¡Ven y a ver! ¡Ven y a ver! ¡Más! No, 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 mamá. ¡Ven y! ¡Culi cagado! Como quinto y último, tenemos la serenata. ¡Ay, mamá! ¡Me trajeron serenata! ¡Que oso! ¡Que os! ¡Les voy a echar agua! ¡Era falada de vino a boba! ¡Ay, marica! Hombre, serenata no, ya no. ¡Parceros y parceras! ¡Hasta aquí en este video nos vemos el siguiente! ¡No se olviden compartirlo! ¡Suscribirse, darle a like! ¡Suscribirse a darle a like! ¡Suscribirse a un botoncito que lo haremos aquí! ¡O si no, también! ¡Esta por acá! Y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí. ¡Y sin más preámbulos! ¡Chau!